Historia de la filosofía volumen 1 sección 86 parte 3 filosofía escolástica capítulo 5 discusión sobre los universales esta es una obra del maestro nicolás abagnano 200 el problema y su significado histórico a partir del siglo 12 uno de los temas más frecuentes de discusión entre los escolásticos es el llamado problema de los universales el problema fue planteado siguiendo un pasaje de la isagogue introducción de porfirio a las categorías de aristóteles y los comentarios de boesio a este respecto el pasaje de porfirio es el siguiente sobre los géneros y las especies no diré aquí si subsisten o bien si están solamente en el entendimiento ni en caso de que subsistan si son corpóreos o incorpóreos separados de las cosas sensibles o situados en las mismas expresando sus caracteres uniformes de las alternativas señaladas en este pasaje por porfirio sólo una no encuentra comprobación en la historia de la disputa aquella por la cual los universales serían realidades corpóreas en compensación se verifica históricamente una alternativa que porfirio a lo que dicen no había previsto o sea que el universal no exista ni siquiera en el intelecto y sea sólo un nombre un flatus voces de todas formas del pasaje de porfirio resulta que las dos soluciones fundamentales del problema son las que más tarde se llamaron del realismo o formalismo y del nominalismo o terminismo la primera de ellas afirma mientras la otra niega que los universales existen de alguna manera fuera del alma las soluciones que la disputa de los universales halló en la escolástica fueron muchísimas juan de salisbury daba su primer resumen aunque incompleto aunque el problema de que se trataba no era nuevo como lo veremos enseguida el hecho de su planteamiento explícito por más que referido a un texto antiguo y del reconocimiento de la posibilidad de resolverlo en varias direcciones es ya muy significativo de por sí y puede admitirse como un indicio del nuevo espíritu que comienzo a dominar en la escolástica a partir de los últimos decenios del siglo 11 con anterioridad a este periodo ningún pensador llegó a dudar de que los géneros y las especies fueran ideas arquetipos en la mente divina y formas de esta mente impresa en las cosas desde este punto de vista el problema del universal carecía de sentido el mero hecho de plantearlo significa admitir que puede resolverse incluso en forma distinta de las doctrinas que la escolástica primitiva había tomado de la patrística y que se habían convertido en patrimonio de la especulación teológica por consiguiente el planteamiento del problema significa la consideración del mismo desde un punto de vista que ve en los universales no sólo los instrumentos de la acción creadora de dios sino también y ante todo los instrumentos o las condiciones de las operaciones cognoscitivas del hombre en consecuencia el planteamiento de este problema es de por sí la instauración de un punto de vista que mira más al hombre que a dios este problema planteado en los términos de porfirio no es más que el problema de la validez del conocimiento racional en general y es el indicio de una nueva importancia atribuida al hombre y desde este punto de vista hasta las innumerables sutilezas a que dio lugar pueden ser consideradas como la expresión de la nueva libertad con la que el hombre se contempla a sí mismo y a sus propios problemas esta nueva libertad que se manifiesta también como lo veremos en el capítulo siguiente con la atención renovada que los filósofos prestan al mundo de la naturaleza y a sus problemas acompaña y despierta el renacimiento económico social de la época lo cual se expresa en la formación y consolidación de las repúblicas marineras y de los municipios en los intercambios en los viajes en la economía mercantil y en general en la reanudación de las actividades y del espíritu laico desde el punto de vista de la historia de la lógica el planteamiento del problema de los universales viene condicionado por la posibilidad reconocida de una alternativa distinta de la metafísica o teológica que había sido admitida sin discusión en el periodo anterior esta es la la alternativa nominalista que se denominó inmediatamente la vía moderna de la lógica y que no es más que la corriente cínico estoica de la lógica antigua expresada en las obras de boesio y de cicerón y contrapuesta a la orientación tradicional de signo platónico aristotélico sustancialmente nominalismo y realismo corresponden a estas dos tendencias originales para el realismo es decir para la tradición lógica platónica idealista el universal es además del conceptus mentis la esencia necesaria o la sustancia de las cosas y la idea de dios para el nominalismo es decir para la tradición estoica el universal es un signo de las mismas cosas que está en lugar de ellas en lugar de ellas mientras disputan sobre el problema buscándole siempre nuevas soluciones que apenas si se distinguen unas de otras los escolásticos con su desenvuelto eclecticismo no renuncian a los resultados que pueden obtenerse en el campo de la lógica apelando a uno u otro de los dos planteamientos a partir del siglo 13 los tratados de lógica yuxta ponen simplemente las doctrinas lógicas aristotélicas con las estoicas dando a ambas la misma importancia sin preocuparse de sus distintos planteamientos teóricos las sumalae lo las sumalae logicales de pedro hispano vienen a ser el modelo más famoso de esta juxtaposición el antagonismo entre la vía antigua y la vía moderna es pues un antagonismo de fondo que sobrepasa el alcance de las disputas sutiles abstractas y muchas veces enojosas a que dio lugar el realismo se puede emplear en plan teológico y cosmológico el nominalismo no de ahí que las corrientes de la escolástica que se inspiraron en el realismo fueran las que se empeñaron en defender la teología y la concepción teológica del mundo en cambio las que se inspiraron en el nominalismo por lo general se enfrentaron contra la teología y adoptaron una posición crítica con respecto a la concepción teológica del mundo lanzándose a veces a innovaciones atrevidas que presagian la preparación de las nuevas concepciones acerca de la naturaleza y del hombre así se explica por qué a final de la escolástica tuviera predominio el nominalismo los problemas de la teología relegados al dominio de la fe no interesaban ya a la filosofía que se orientaba hacia otros campos en los que se podían considerar más eficaces y adecuados los poderes racionales del hombre 201 roselino la primera fase ruidosa de la disputa de los universales fue provocada por entrada en escena de la filosofía del nominalismo en su forma extrema defendida por una figura extraordinaria roselino otton de phrasing en su crónica sobre las hazañas de federico afirma que roselino fue el primero en nuestros tiempos que propuso en la lógica la doctrina de las palabras sententiam vocum sabemos que roselino nació en compién estudió en soissons y reims y reims y enseñó como canónigo en la escuela catedral de compién después en la de loches bretaña donde tuvo entre sus alumnos a abelardo y luego también a besacón y tors su muerte debió acaecer entre 1123 y 1125 como se puede conjeturar por los apóstrofes que abelardo le dirige en sus escritos tenemos de roselino solamente una carta dirigida a abelardo sobre la cuestión de la trinidad no sabemos si escribió alguna otra cosa o si sus obras no han sido todavía halladas en los manuscritos medievales es probable que no escribiera nada más porque sus adversarios anselmo abelardo y juan de salisbury no le atribuyen ningún libro y los padres del concilio de soissons que condenaron su doctrina trinitaria no hubieran dejado de entregar a las llamas sus escritos si hubieran existido no podemos pues conocer la doctrina de roselino más que por los escritos de sus adversarios y especialmente de anselmo y abelardo anselmo coloca a roselino entre los dialécticos aún más entre los herejes dialécticos de su tiempo los cuales creen que las sustancias universales no son otra cosa que un soplo de voz platus vocis estos por color no pueden entender otra cosa que el cuerpo coloreado y por sabiduría otra cosa que la misma alma del hombre san anselmo añade la explicación de semejante opinión permanecen enredados en los sentidos y no consiguen librar la razón de ellos en sus almas la razón que debe ser la parte dominante y juzgadora de todo lo que hay en el hombre está de tal manera sumergida en las imaginaciones corporales que no sabe librarlas de ellas y permanecen incapacitados para discernirla mientras que en cambio se deberían servir de ella sola para la especulación esta incapacidad de roselino para desligar a la razón de su envoltura sensible es también el motivo según anselmo de la herejía trinitaria defendida por el crérigo de compien quien no comprende ni siquiera de qué manera los hombres constituyen la única especie hombre cómo podría comprender de qué manera en la misteriosísima naturaleza divina varias personas cada una de las cuales es un dios perfecto constituyen un solo dios y quién tiene la mente tan oscura que no sabe distinguir entre el caballo y su color cómo podría distinguir entre un único dios y sus diferentes y sus diversas relaciones en fin quien no entiende que el hombre no es el individuo mismo de ninguna manera entenderá por hombre la naturaleza humana juan de salisbury nos da un testimonio análogo sobre el nominalismo de roselino le pone entre aquellos que afirman que los géneros y las especies no son otra cosa que voces abelardo nos ilustra otro aspecto de tal nominalismo roselino sostuvo que es imposible que las cosas consten de partes y que las partes de las cosas son como las especies nombres diversos de las mismas cosas se ha visto como san anselmo relaciona con el nominalismo la herejía trinitaria de roselino el mismo nos dice que según roselino las tres personas de la trinidad son tres realidades como tres ángeles y tres almas aunque son idénticas absolutamente por voluntad y poder y que además se podría decir si el uso lo admitiera que son tres divinidades pero sobre esta doctrina tenemos alguna referencia de roselino mismo en su carta a abelardo roselino comienza identificando persona con sustancia a propósito de dios puesto que en dios diversos nombres no indican realidades diversas sino la misma única simplísima simplísima realidad persona no puede significar otra cosa que sustancia pero si las personas son diversas porque una engendra la otra y la otra es engendrada es evidente que son diversas las sustancias de la trinidad divina la trinidad es es la trinidad es una por la comunidad de las tres sustancias no porque esté constituida por una sustancia sola a la trinidad a la trinidad se le reconoce pues una unidad de semejanza o de igualdad o de sustancia de ello resulta que roselino ha deducido su trideísmo de la identificación de sustancia y persona que en la tradición eclesiástica siempre han sido distintas y que ha sido llevado a esta identificación por suponer que las determinaciones diversas que se atribuyen a dios no son más que nombres diversos de una realidad única la energía de roselino fue condenada por primera vez en un concilio que se celebró en reims el 1092 o 1093 se le obligó a jurar y él se sometió por temor de ser asesinado por el pueblo de reims pero habiendo dejado la ciudad volvió a defender su tesis fue de nuevo condenado en el 1094 en un concilio convocado por el rey felipe para celebrar sus bodas con bertrana expulsado de francia se dirigió a inglaterra donde una nueva persecución le obligó a volver a francia volvió a aparecer en el 1121 para combatir la doctrina de abelardo sobre la trinidad su carácter nos aparece por la carta que poseemos de él como poco recomendable ataca a abelardo en los términos más violentos y le echa en cara cínicamente la mutilación que le había sido infligida y y y y y y y y Gracias por ver el video